Me presento hoy a frente a ustedes con mi canción para contarles de un alma tan fuerte que si yo pudiera con una migaja de su caminar de camino se hubiera andado en esta vida Con una verdad entre el bolsillo se despidió de todo lo que hasta entonces creía Para sembrarla en el monte y verla en vez de añicos volverse sol y un alma tan fuerte como si fueran todas las campanas llenando el sol de abril El camino se abre de andar en esta vida El camino se abre de andar en esta vida Música La verdad la compartió antes de partir Angélica a su montaña y yo hacia el sol Hacia ese calor que expande nuestras almas que nos puso a pensar La misma verdad sembrada en dos tierras Así nos pasó y al fin llegó la despedida Con la esperanza de un día volver a ser Lunas y montañas, luchas entre ardores cósmicos sin adiós Y un alma tan fuerte Y un alma tan fuerte como si fueran todas las campanas llenando el sol de abril Llenando el sol de abril Llenando el sol de abril Y un alma tan fuerte como si fueran todas las campanas Y un alma tan fuerte como si fueran todas las campanas Gracias.